Eterno Dios Eres mi paz Cuando ando en aflicción No temeré Lo que vendrá Eres mi salvación Conmigo estás Tú has sido fiel Aun en mi debilidad En ti pondré Toda mi fe Nunca me dejarás Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Eres tú Correré Correré El gran Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Eres tú Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Cristo Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi refugio eres tú Poderoso Dios Hacia ti Correré Y tú me levantarás Eres mi torre fuerte Eres mi sustento Y no temeré Y no temeré Porque tú estás conmigo Señor Jesús Y no temeré Y no temeré Porque tú estás conmigo Cristo mi refugio Ancla de mi fe Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Cristo mi refugio Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Eres tú Y poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Oh 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 Gracias por ver el video.